Algunos famosos de Hollywood se han vestido como mujeres para filmaciones de películas, para demostrar el apoyo al género femenino o simplemente porque les gusta y se sienten cómodos. En Shows te vamos a mostrar una lista de famosos de Hollywood que no han tenido miedo de portar ropa considerada generalmente de mujer. Johnny Depp, él da vida a una persona transgénero en la cinta Before Night Falls. Donde se viste y maquilla como mujer, pero con uno que otro toque de masculinidad, como su barba. Además de que su ropa es bastante llamativa y en otras escenas muy atrevida. Daniel Craig, muy conocido por su papel en James Bond, él también decidió cambiar su atuendo por un día en apoyo a las mujeres, pues en el Día Internacional de la Mujer utilizó vestido, peluca, maquillaje y tacones, para mostrar que estaba a favor de la igualdad de género. Hugh Laurie, más conocido por protagonizar la serie Doctor House, a él se le pudo ver con un vestido de novia para promocionar la octava temporada de la serie. Y en otra ocasión se le pudo ver como una camarera, pues incluso hasta se puso peluca. Woody Harrelson, él ha estado en películas como Los Ilusionistas, Venom, Tierra de Zombies, entre muchas otras, en las que mayormente se le puede ver muy varonil. Pero dejó su zona de confort para participar en la película Anger Management, donde lleva vestido, maquillaje, tacones, una peluca rubia y hasta las uñas pintadas con mucho brillo. Jared Leto, parece que Jared en varios de sus papeles ha tenido que usar mucho maquillaje, pues tras haber interpretado al Guasón, también lo hemos podido ver como mujer en otras filmaciones, como en Candy y en el Club de los Desahuciados, en la que da vida a una mujer con un porte bastante llamativo, que se dedica a negocios ilícitos en la época de los 80. Brad Pitt, justo cuando el actor se encontraba en uno de los momentos más altos de su carrera, hizo una sesión fotográfica para la revista Rolling Stone, y ahí se le vio con varios atuendos que generalmente son de mujer. Cabe mencionar que el actor tenía una cara muy alegre. Jonathan Van Ness. Él ha interpretado varios papeles de personas homosexuales, pero aún fuera de las grabaciones, también le gusta portar ropa femenina, ya que hasta acude a las alfombras rojas con vestidos o incluso posa para revistas vestido de esta manera. Además de ser la primera persona no binaria en aparecer en la portada de la famosa revista Cosmopolitan. Eddie Murphy. Este actor de comedia que ha sido de los más conocidos en el cine, se vistió de mujer para interpretar a Rasputia en la película Norbit, la cual fue bastante exitosa. Y también interpretó papeles de mujer en muchas otras películas como El profesor chiflado. George Clooney. A él siempre se le ha clasificado como uno de los actores con porte masculino, por lo que ha sido una sorpresa verlo interpretando papeles en los que se viste de mujer. Así que los medios le han preguntado qué opina de que, considerando la fama que tiene de conquistador, tenga que vestir ropa de mujer para sus películas. A lo que él muy tranquilamente respondió, me encanta llevar ropa de mujer, pero tengo siempre problemas con los zapatos de tacón. No es de extrañar, ya que necesito unos de talla 44. Martin Lawrence. Uno de sus papeles más conocidos fue Big Mama, para la película Mi Abuela es un Peligro, para el cual Martin dio un cambio radical con su disfraz. Ian McKellen. Muy reconocido por su papel de magneto, no se ha vestido completamente de mujer, sino que ha tenido atuendos un poco femeninos, ya que lo más notable son sus mascadas muy coloridas. Patrick Stewart. Para hacer la presentación de Blonde Talk, él decidió llamar la atención de la prensa, y en sus redes sociales colocó una imagen en la que se le puede ver con ropa femenina, maquillado y hasta con esmalte. Lo bueno fue que todos lo elogiaron, y dijeron que era una señora muy guapa. Wesley Snipes. Este actor que ha protagonizado un papel tan varonil como el de Blade, también se ha adaptado a cualquier tipo de papeles, como lo fue en A Wong Fu, Gracias por Todo, donde hizo el papel de una drag queen que encuentra a otras dos compañeras y hacen un viaje de Nueva York a Hollywood. Adam Sandler. Este actor ha dado vida a muchos personajes, entre ellos a Jill, que fue su supuesta gemela en la filmación Jackie Jill. Shawn y Mardon Wayans. Estos hermanos que son bastante famosos, se vistieron de mujeres para la película y donde están las rubias, que fue bastante exitosa y muy bien aceptada por el público. Ezra Miller. Él es quien da vida a Flash, pero a pesar de que este es un papel algo varonil, a él le gusta vestir ropa de mujer, e incluso a las entregas de premios ha acudido con maquillaje y looks extravagantes. Jaden Smith. Al hijo de Jada y Will Smith, lo hemos podido ver con faldas, vestidos y ropa que es catalogada como de mujer, por lo que muchos han dudado de sus preferencias. Pero él se ha defendido diciendo que en realidad lo hace para que en un futuro esto se vuelva algo normal. Él comentó, En cinco años, cuando los niños vayan al colegio llevando una falda, nadie les molestará o les atacará por eso. Yo me estoy llevando la peor parte de las críticas al ser el primero. De tal forma que mis hijos y las próximas generaciones pensarán que ciertas cosas son normales, aunque en mi época no lo eran. AJ Johnson. El hijo del famoso deportista Magic Johnson ha acudido a los eventos con unos atuendos de mujer bastante llamativos, pues él mismo se declaró homosexual, por lo que ha sido muy criticado. Tom Hanks. Tom Hanks. Él ha sido uno de los actores más queridos de Hollywood y en 1980 se vistió de mujer para su protagónico en la serie Amigos del Alma, en la que, por cierto, también conoció a su esposa Rita Wilson. Robin Williams. Él adoptó el personaje de la señora Dove Fire en la película Papá por Siempre, por lo que tuvo que personificar a una mujer de la tercera edad. Patrick Swice. En 1995 fue uno de los protagonistas de la película A Wong Fu. Y a pesar de tener un aspecto muy varonil, él interpretó el papel de Vida Bohemia y acompaña a Wesley Snipes en sus aventuras. John Travolta. Él lució reconocible con su transformación para la película Hairspray, donde da vida a una mujer con sobrepeso. Pero esta no ha sido la única ocasión en la que se le ve con atuendos de mujer, ya que después se le captó por la calle cuando portaba una peluca rubia y un vestido color rosa. Pero en esos momentos no estaba haciendo ninguna película, así que tal vez lo hizo por gusto. Harry Styles. El exintegrante de One Direction, en varias ocasiones se ha presentado en las alfombras rojas con ropa de mujer, uñas pintadas y hasta con los accesorios pertinentes. Él dijo, Lo que llevan las mujeres, lo que llevan los hombres, para mí la cosa no va sobre eso. Si veo una camiseta que me gusta y me dicen que eso es para mujeres, yo pienso, vale, esto no significa que ahora me la quiera poner menos. Creo que en el momento en que te sientes cómodo contigo mismo, es cuando todo se vuelve más fácil. Freddie Mercury. En 1984 estrenó su canción I Want to Break Free y en el video sale con una vestimenta de mujer, ya que porta una blusa color rosa, minifalda negra, tacones, aretes bastante grandes aunque el cantante tuvo varias novias y fue acreedor de una fama de conquistador, parece que también le gustaba vestirse como mujer en algunas ocasiones, pues aunque siempre salía al escenario con atuendos llamativos y llenos de lentejuelas, a veces sorprendía al salir con maquillaje. Billy Porter. En el 2019 este actor llegó a la entrega de premios Oscar con un vestido bastante lujoso y dijo que quería jugar entre lo masculino y femenino. Eddie Redmayne. Ha hecho películas muy interesantes como Animales Fantásticos o La Teoría del Todo, pero su papel en la chica danesa, que se trata de un hombre que cambia de género, lo hizo ganar varios premios. Y ahora que sabes por qué estos famosos se han vestido de esta manera, ¿qué opinas de que no les haya importado los estereotipos? ¿Crees que realmente la ropa no debería ser masculina o femenina, sino que la gente debería vestir de la manera que esté más cómoda? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima!